No vamos a conseguir los mil suscriptores para Julio. Ahí vi una enorme silueta de un pollón, Navidul, Navidul, ya me pueden ir dando cipotones lindos, más y más grandes pa' mí. Mamá huevo, mamá yema, mamá huevo, mamá yema, mamá huevo, lámelo, este pánico. Te he dicho que salieras de la ducha, amorcito. Pero Clint, es que el agua está muy fría y se me ponen los pezones duros, ¿sabes? Así puedo mordisqueártelos hasta que sangres como una perra. Cuando yo meto una, aparecen tres. ¿Qué es eso de tres? Ay, tú quieres saber por qué van a aparecer tres, ¿no? Ahí va una, a la de dos y a la de tres. Yo me metí un tramo, un rabo, un rabo, un tramo, no sé lo que digo ya ni es mar, porque yo meto un clavo, con un rabo, un travo, un tramo, un de toro, yo no sé qué hago todo, ¿sabes? ¿sabes? Espíando rápidamente, yo hago el pongo, el tongo, el tongo, el tongo, yo tengo pongo, por eso me pongo, es tongo, es tongo, fijo, 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 fijo. El plato del día es pan con pinga. Se me acabó el pan, pero aún queda pinga. ¿Sabes? Había un jorobado que iba por la calle y un calvo se le cruza y le dice ¿Qué llevas en la mochila, jorobado? Y el jorobado le dice ¡Tu peine cabrón! ¿Vas a decirme quién eres, pelón? Claro, soy Basin, Basin Frog, vengo del río Eurolarma, en Rapala, compre de un par, un par de tíos muy gampas, me llevaron a... ¡Vamos a hacer boda! Me he enterado de que en Baleares van a bajar los alquileres de las casas. A ver, Forrest, mientras acalencio este negro y duro rifle me vienen a la cabeza sinónimos de palla, pene, falo, mentula, verga, miembro viril, cola, pito, picha, minga, zipote, unicornio, pilila y... mango rabo y joder creo que ya no hay más fue perdón tanto ayer y el tío va drogado y así me quedé como wey tatuado de cuello a pies ¿Dónde está Georgie? no tío te estás equivocando eh ¡Eh! ¡Georgie! que no tío que yo no soy el puto payaso de id joder estaba en el puto circo follándome a tu madre ¡Elefantawoman! ¡Georgie! ¡Georgie! no me subestimes por ser ciego y sígueme ¿Eh? ¡No! ¿Se puede? ¡Orgía! ¡Se puede! 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 ¡Se puede!